Bueno, me voy con Verónica Pabela a Villa María allí a ver qué sucede. Hola Verónica, buen día, el gusto de saludarte. Hola, qué tal, buen día para vos y para toda tu audiencia. Bueno, bastante complicada la situación tanto en Villa María como en Villa Nueva. Una lluvia copiosa ya se viene registrando. Desde horas tempranas de la madrugada, alrededor de las 5, actualmente todavía sigue lloviendo. Por eso es que desde el municipio, tanto de Villa María como de Villa Nueva, han decidido suspender las clases. Por el momento, en el turno mañana también, como es de público conocimiento, hay varios barrios anegados por la creciente del río. En el caso de Villa Nueva, el más complicado es Villa Oeste. En el caso de Villa María, Vista Verde y Mariano Moreno. Bueno, allí continúan algunas de las complicaciones. Las pocas tareas que se pudieron realizar hasta el momento, en la tregua que dio la lluvia, bueno, se fueron perdiendo. Actualmente, bueno, el agua volvió a ingresar en los patios de las casas, no en las casas directamente, pero sí en los patios. Hay una gran psicosis, ¿no?, ya generada entre los vecinos. Hay un pronóstico de lluvia, pronóstico de alerta y ya están todos bastante preocupados y es bien justificada, ¿no? También tenemos que decir que en el caso de la ruta 158, allí por donde cruza Barrio Vista Verde, hubo una voladura de una casilla donde había muebles y algunas cosas de gente evacuada. Bueno, todo esto se ha perdido. También se produjo la caída de varios árboles. Los campos totalmente llenos de agua. Hay hectáreas y miles de hectáreas en esta situación. Así que, bueno, los villamarienses y los villanovenses le siguen haciendo el aguante, ¿no?, a la lluvia. Bueno, muchísimas gracias, Verónica, por este panorama que nos has planteado. Por ahora, digamos, no es grave, pero están tomadas las precauciones necesarias, se han suspendido las clases y tal, la alerta es rojo, obviamente. Muchas gracias, un abrazo para vos y saludo a todos los amigos allí de la radio, ¿eh? Gracias a ustedes, igualmente. Hasta luego, hasta luego. Bueno, muy bien, señores, 9 con 58, ya tenemos un panorama importante, ¿no?, de lo que está ocurriendo en la provincia. Mirá vos, el agua, nuevamente es noticia de nuestra provincia. En la parte norte, en Jesús María, por ejemplo, ha llovido bastante, pero no hay crecidas importantes, felizmente, hasta ahora. Y la gente de Villa del Lago se sigue comunicando con el programa, pidiendo que le digamos y le pidamos a la gente del sector que cuide el agua. Aquellos que tienen agua en los tanques, que la cuide. Sí, 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 porque no hay agua. Obviamente, porque no hay reposición, teniendo en cuenta que en la creciente se llevó la bomba.